Buenos días, buenos días, los saluda su amigo Medardo González Arismendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por el favor de su atención en este primero de abril del 2021. Entramos ya a otro mes. Qué rápido se va el tiempo, ¿no? ¿O será que entre uno más viejo se hace más rápido el tiempo? Pasa. Gracias. 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 La semana que entra. Pues ya es el horario. Ya se adelanta una hora, ¿verdad? Cuando menos de aquí al sábado. Bueno. Vamos a hablar ya del día once. después del lunes, más o menos la aurora comienza a las seis con cero seis. Aparece el sol a las siete veintiuno. y por ejemplo la puesta del sol será ya a las 19.53, casi a las 8 de la noche y el crepúsculo termina a las 9.07 y a fin de mes la aurora empezará a las 5.50, aparece el sol a las 7.08 la puesta del sol será a las 7 de la noche, casi a las 8 de la noche y el crepúsculo terminará a las 9.15 para fin de mes mes consagrado a los dolores y a la soledad de la Virgen este jueves santo quien festeja su onomástico hoy es la institución de la sagrada eucaristía para la felegresía católica jueves santo de la cena del señor hoy celebra su onomástico Melitón Hugo, obispo de Grenoble Grenoble Teodora Yaquelina la impresión de las llagas del señor en el cuerpo de Santa Catalina de Siena aquí por ejemplo en el convento de San Sixto en Roma se venera una mano de la santa perfectamente conservada y traspasada por el dardo del amor divino bien pues estos son los santos vamos a felicitar a mi nieto perdónenme que lo felicite si felicito a muchas gentes en todo el año que lo felicito y a Hugo García González buen basquetbolista a pesar de que todavía está chico bueno a Hugo también Pérez Arroyo a Hugo García papá de Hugo García González de todo Volks todas las facciones de Volkswagen ahí en la avenida Morelos Poniente no se confunda quien más Hugo Arriaga también a Hugo Arriaga y tenemos que cumplen años este día estamos viendo aquí a Martín Marín felicidades Martín está cumpliendo años a Israel Gutiérrez gente que nos sigue a través de las redes sociales a Andrea Guadalupe Palomino Garfias felicidades Rob Mary Trejo felicidades a Machita López felicidades Eduardo Romero también cumpliendo años Romy Espino Clara Santillano Oropesa Gutiérrez Ley felicidades bueno que gocen de buena salud de los mejores deseos que podemos darles vamos con la voz de Michoacán el diario más importante del estado con información internacional nacional estatal local y regional cuesta solo 13 pesos dicen no a las elecciones no creen en las autoridades ay que bárbaros al menos 10 comunidades indígenas no permitirán la instalación de casillas para los próximos comicios pues esto está mal esto está mal porque nadie de todos vivimos en un México que tiene una constitución no porque nosotros somos indígenas no pero aquí la constitución es pareja debe de acatarse de estas disposiciones constitucionales no le están imponiendo el candidato al candidato ustedes lo eligen libremente ya es su problema si no hacen valer su voto pero debe de imponerse la ley no estamos fuera de la ley nadie tenemos derechos y obligaciones que haya pillos y ladrones en los gobiernos esa es otra cosa pero si no nos ponemos en el marco de la ley para cambiar este país a base del voto libre y secreto que eso quisieran eso quisieran muchos gobernantes que hubiera desorden que hubiera desorden a río revuelto ganancia de los gobernantes la revolución quien la ganó los mismos que estaban arriba y los que pusieron la sangre fue el pueblo estos quisieran que nos matáramos acá abajo unos con otros y ellos seguirían en el poder tenemos que cambiar esto a base de voto libre secreto democrático de educación cívica educación a nuestros hijos prepararlos para que no sean sojuzgados estos temas de que no queremos elecciones está como decimos no queremos los partidos los partidos es una opción para todo el pueblo lo que no queremos es participar entrar a los partidos y cambiar las cosas desde dentro ese es el problema así es que tiene que haber votaciones además no son mayoría la mayoría si quiere votar lo que hay que hacer es hacer valer nuestro voto sector joven debería ser el siguiente en la vacunación pues todos también los niños los jóvenes se supone que tienen mayor fortaleza física deben de ser todos los doctores los médicos todos los que están al frente de la salud nada más vacunaron a los que están en el sector público pues qué clase de izquierda nos gobierna o qué o qué clase de criterios tenemos tenemos para implementar los programas contra el COVID basados en políticas y en ocurrencias abren espacio emprendedor el complejo está ubicado en Zitácuaro y contó con una inversión de más de 5 millones de pesos busca orientar a emprendedores y sus negocios 5 millones pues debe estar muy bien sin agua asegura para escuelas en Lázaro Cárdenas y Morelia dice aquí el colegio de médicos de Michoacán considera que la mayoría de los jóvenes deberían de ser vacunados una vez que se cuenten con las dosis no pues es para todos para todo el pueblo aguacateros listos por quinta temporada el conjunto michoacano confirmó su participación en la liga nacional de básquetbol profesional la cual nuevamente y por cuestiones de pandemia sería corta y con altos estándares de bioseguridad iniciará el 2 de septiembre bueno esperemos que ya una gran mayoría del pueblo esté vacunado porque pues estos laboratorios que no son hermanos de la caridad pues prometieron ofrecieron hicieron contratos y todo no imagínense los millones y millones de dólares de estos laboratorios luego están haciendo vacunas según eso ahí que para protegernos ya resulta que 6 meses nada más como la ven según declaraciones de que una de las vacunas tiene nada más y es de las mejores así es que sigue negocio cada año comprar millones y millones de dólares que también es parte del negocio de los cuando menos en México de los funcionarios que mueven esa lana pues tantito para allá y tantito para acá me imagino son imaginaciones no crean que estoy diciendo este presumo no me consta yo creo que a nadie nos consta esos enriquecimientos inexplicables a ningún mexicano nos consta así es que ningún alcalde garantiza agua para estas escuelas en Morelia ¿cómo le haremos para poner gobernantes eficientes capaces visionarios honestos honrados no sé a qué a qué santo encomendarnos faltan 40 mil adultos mayores inicia receso fíjense ante esta situación las vacaciones son sagradas así se estén muriendo de coronavirus digo contagiando primero las vacaciones bueno coalición morena PT busca carro completo no pues como no ya ayer dábamos cuenta de aquí en el oriente de Michoacán ya se se nominaron sus candidatos y en Morelia en Morelia donde iba Ramírez Cuellar y otros destacados Iván Pérez Negrón fue el que se fue por delante para que vean que las encuestas son democráticas Iván Pérez Negrón en Morelia Ignacio Campos Equigua en Uruapan vamos a ver acá en el oriente es donde nos interesa a nosotros en Páscuaro Rosa María Salinas bueno en Zitácuaro va Armando Contreras Ceballos Rosa María Salinas Telles en Zitácuaro perdón Rosa María Salinas Telles en Zitácuaro por otro lado acá en el oriente José Luis Telles el presidente municipal de Ciudad Hidalgo pues va encabezando esta coalición PT Morena nuevamente para buscar la presidencia ahí ya tenemos uno del oriente bueno quién más está a ver si tenemos otros municipios que nos interesan si no ahorita en un momento se los vamos a dar anoche lo dijimos en Contepec contenderá el exdiputado Francisco Bolaños Carmona hijo con Morena PT en Epitacio Huerta que es de acá del oriente apostarán a María Violeta Nava como candidata a presidenta municipal vamos a ver quién más está de acá del oriente tenemos hay algunos que todavía no están tan seguros pueden cambiar de un momento a otro pero estos son los en principio los que ya están palomeados en Ocampo está la Leticia Arriaga quien es presidenta actualmente también va por el Morena PT Leticia Arriaga joven muy joven ella ha hecho buen papel en Angangueo también repetirá la maestra Hilda Domínguez García en Angangueo por Morena PT vamos a decir esa de Apatzingán José Luis Cruz Lucatero repetirá quien más tenemos ya lo dijimos José Luis Telles Marín pues va por la reelección apoyado por PT Morena aquí en el municipio de Hidalgo estamos hablando de Morena eh Morena PT en Citácuaro se postulará a Rosa María Salinas Telles en Citácuaro por Morena PT bueno eso es entre otros no estábamos viendo Apuro ahorita se los damos en Sinapecuaro con Alejandro Correa irán por la reelección bueno él buscaba diputación se irá por la reelección bien revisarán esquemas de apoyo a mujeres preparan quema de Judas híjole cuántos tendríamos que quemar tú antes quemaban a todos los políticos no hasta los presidentes de México ahora no se vayan a molestar porque quemen algún Judas de López Obrador pero me acuerdo cuando a Fox cómo le hicieron Judas hijo de vida en todo el país bolas arranque de campaña de Cristóbal Arias como candidato de Fuerza por México a la Gobernatura de Michoacán será el próximo domingo a las 12 del día en la capital michoacana en espacio cerrado toda vez que el ayuntamiento negó el uso de la plaza Morelos para dicho fin así lo anunció en rueda de prensa el vocero del candidato del partido Arturo Herrera Cornejo quien indicó que la autoridad capitalina negó el permiso para el uso de espacio público pues si no no si se iban a prohibir se iban a prohibir eventos públicos que estos mítines de antes no sé si va a permitir eso y además los municipios no deben de permitirlo a ningún partido como que mítines bueno por ejemplo en Europa cuando hacen un mítin nunca reclaman justicia en medio de una de un foro mundial sobre igualdad madres de mujeres asesinadas pues como nombre Banamex compró a 1988 y vendió a 2090 Bancomer compró a 1976 y vendió a 2068 Banorte compró a 1930 y vendió a 2070 la bolsa mexicana baja 1.38 los CETES pagan 4.08 al año latente una guerra civil por la crisis en Birmania pues no le interesa al mundo es verdad que se mate allí la gente ya después irán los grandes Batman Robin oye y por cierto Rusia no ha hecho un héroe no a ver ojalá hagan héroes también a ver el dólar como amaneció allí en la ventanilla se lo pagan hoy en el aeropuerto a 20.11 y se lo venden a 20.61 así está el dólar baja ligeramente bien compre la voz en su sección de dinero viene ya le prohibieron al presidente no solo al presidente López Obrador a todos gobernadores diputados en funciones senadores en funciones y presidentes municipales no deberán andar ahí ya haciendo publicidad de todas las obras que hacen Salgado Macedonio pues pide su candidatura que se la regresen igual que Raúl Morón estuvo ayer en México donde interpusieron una inconformidad al no aceptarles su registro como candidatos a gobernadores por Guerrero y Michoacán prevén larga jornada ante contagios en América Latina no debemos de relajarnos bueno todo esto lo encuentra en la sección de internacional de la voz de Michoacán en espectáculos premia su labor Alejandro Fernández recibe galardón a su trayectoria en la sexta edición de los Latin American Music Awards del 15 de abril rinde tributo madre de Annie Wynhouse aporta datos a la BBC de Londres sobre la vida de su hija antes de que se lo impida la esclerosis múltiple que padece que lamentable invitación sin paga hace memes por exhorto de la SEP para ilustrar libros de texto bueno ¿por qué no a los artistas pagarles por una ilustración? puede ser un concurso pero hay que pagarles mira nada más hijos de mi corazón yo hago el concurso y se les va a dar cien mil pesos por una ilustración o cincuenta mil ¿por qué no les van a pagar por su arte? ¿quiénes son estos señores? Sara Monar fallece la actriz Silvia Piennal se encuentra consternada por el deceso de Sara Monar quien falleció ayer luego de tener una dura batalla contra COVID en un comunicado la legendaria estrella esternó su pesar esto muy triste por el fallecimiento de Sarita Monar maravillosa amiga y gran compañera era una mujer muy alegre trabajó en muchos capítulos de mujer casos de la vida real tendremos una foto de Sara Monar allí apóyanos Sara Monar agregó que su estimada amiga tenía un gran carisma y siempre apoyaba con todo como socia de la acción nacional de la asociación nacional de actores Ivette Pizano su hija reveló en sus redes sociales que su madre se encontraba delicada de salud de COVID-19 y que había sido hospitalizada e ingresada a terapia intensiva un rostro en mi pasado fue una de las series de televisión donde intervino así son ellas María Isabel cuando me enamoro la malquerida mujeres casos de la vida real la rosa de Guadalupe bueno pues descansa en paz esta actriz Sara Monar dio el aviso Silvia Pinal más de 26 años también murió Selena supuesto plan de suicidio de Yolanda Saldívar acabó en el asesinato újule no salgan de su casa dice Marco Antonio Solís bueno los invita este cantautor Marco Antonio Solís desde su casa pueden seguir todos los ojalá aprovechen para que vean todos los este ahorita les digo el nombre propio de todos los eventos religiosos que se fueron perdiendo con el teatro que hacían sobre las representaciones y se dejó a un lado pues la meditación y la oración en estos días por la grey católica luego a nuestros hijos ni les enseñamos que es eso que nos esperan menos de 40 o 50 años sigue Ola Verde los aguacateros confirmaron su participación en la temporada 2021 la cual comenzará el 2 de septiembre títulos es lo más importante de nada servirá el liderato de Morelia no si no logra el campeonato afirma afirman jugadores por supuesto que bueno que piensen así rumbo a Qatar Macedonia del Norte dio la campanada al vencer a domicilio 2 a 1 Alemania como en toda la vida la confianza mata al hombre pues en el deporte ese es uno de los principales motivos de fracasos híjole que quede Alemania fuera del campeonato híjole eliminan a Osaka caray la estadounidense fue sorprendida por griega María Sakari también se confió Naomi Osaka flamante campeona del abierto de Australia dijo adiós en Miami la confianza la confianza mata al hombre en deportes vamos a un corte y regresamos con más estancia infantil solecito calor de hogar servicio de cuidado y desarrollo infantil para lactantes maternal y preescolar contamos con servicio de alimentación seguro contra accidentes actividades lúdicas apoyo en hábitos de higiene estimulación temprana clase de música y movimiento espacios seguros personal capacitado y con experiencia apoyo de beca estatal horario de atención de 745 a 1545 horas teléfono 786-154-2194 cuidamos lo mejor de tu vida de tu vida y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Y hoy, para superar este reto, todos los michoacanos, y ahora, dicen, gente, gente, mismos, la balanza, la partidista, la gubernatura, se armó, como va, si usted, que advierte, que advierte, pueden, pueden, que, que, la pandemia, la pandemia, eso, que, 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 no, 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 el control junto con los hombres más ricos del mundo. Estados Unidos puede imprimir billetes y billetes. Es el que tiene la deuda más alta del mundo. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues dice, pues vamos a seguir imprimiendo. ¿Quién nos impide? Tienen ahí reservas de oro de otros países que no van a entregar, se acuerdan de mí. Dice aquí esta información. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso este miércoles invertir dos billones de dólares en infraestructura con el objetivo de declarar o de crear millones de puestos de trabajo, enfrentar a China en el escenario económico mundial y luchar contra el cambio climático. Pues entre más consumismo proponga, pues va a ser más difícil de controlar el cambio climático, ¿no? Así es que no sé cómo le vaya a hacer. Lo que sí va a hacer es que haya un auge. El problema es que va a haber inflación en Estados Unidos. Ya la está viendo. Al haber inflación en Estados Unidos, también la hay en... va a haber en México. Y de nada va a servir que les aumenten o nos aumenten en el salario mínimo al doble o al triple. Cuando ya estamos viendo la inflación tremenda que se está desatando en las últimas semanas. Bolsonaro nombra a una nueva cúpula del ejército allá en Brasil. Cuba se ve forzada a fabricar su propio material médico contra coronavirus. ¡Qué bueno! Es importante ser soberanos en eso. En eso tiene razón aquí el presidente López Obrador. Muchos lo tildan como que está mal. Pues sí tenemos que ser soberanos para tener energía propia, salud con tecnología propia y con insumos propios, medicinas propias, alimentación. Cuando menos, eso nos pudiera ser más soberanos. Tenemos nueve activistas pro-democracia de Hong Kong declarados culpables por manifestación en 2019. No hombre, ahí se están perdiendo las libertades en Hong Kong. La Organización Mundial de la Salud critica la lentitud inaceptable en vacunación anti-COVID en Europa. Pues quién sabe que haya atrás de todo esto. Gente y proyectos perversos a nivel mundial que se están aprovechando. Lo malo es que van a seguir haciéndolo ahora y vamos a tener vacunas como cada año. Bueno, hay que... No sé quién podrá salvarnos. Honduras, el país que el Chapo infiltró. Reaprenden a militares de caso Tlatlaya. Congreso de Tamaulipas abroga presunto blindaje de desafuero a gobernador. Dejan sin efecto las reglas para la declaración de procedencia de desafuero para no contribuir al ambiente de confusión en el caso García Cabeza de Vaca. Bueno, hay mucha presión allí. Cierra marzo como el mes con más víctimas de homicidio doloso de 2021 y sigue creciendo. Nadie hace caso de la delincuencia en México con todo y la Guardia Nacional y con todo lo que digan. De acuerdo con el reporte diario de asesinatos elaborado por el Gabinete de Seguridad Federal, el mes cerró con un total de 2.444 homicidios en promedio, casi 79 diarios. Bueno, vamos con más información de Corte Nacional. José Antonio González, ex titular de Hacienda y de Pemes, es nombrado directivo de Televisa. Un tipo muy inteligente, asumirá el cargo de director general ejecutivo del segmento de cable, es sustitución de Salvi-Folch, también comunicación, comunican otros cambios dentro de esta televisora, que es parte, sigue siendo parte del oligopolio en México de los medios de comunicación. Nos lo matizaron un poco, ¿no? Pero ya tienen 10 canales o 15 nacionales. Estados Unidos critica política energética de López Obrador, expresa preocupación por cambios en políticas que dan control a la empresa estatal en menoscabo de privados. Ahí sí apoyamos al presidente López Obrador. Mira nada más, los gringos, pues claro, y grandes empresarios de España también y de otras partes, pues quieren controlar el petróleo que es de todos los mexicanos. Mira qué, ganijos. Bueno, yo no sé, esto de, dice aquí, etiquetado no afecta a paleta, a payaso, ni a pandita, ni panditas. Es válido que algunos productos tengan esas formas o que incluya juguetes, dice director general de normas de la Secretaría de Economía. Sí, se fueron a los extremos. Si habían de fijar nada más en el contenido, que sea sano, las imágenes. Mientras un producto sea sano, cada quien puede hacer su imagen, su logotipo. Habían de preocuparse por lo esencial, que no nos sigan vendiendo veneno para consumir. Panorama desalentador en la Marquesa, se quejan comerciantes ante poca afluencia, pues sí. No es para menos, todavía está ahí la pandemia y en el oriente siguen subiendo los muertes. Así es que, dice aquí, Pfizer, lo que les decía hace un momento, confirma que su vacuna de COVID-19 protege durante al menos seis meses. Un estudio mostró, además, que la vacuna parece funcionar de manera similar contra la variante de coronavirus detectada en Sudáfrica, donde la cepa es mayoritaria, donde mostró una efectividad del 100%. Bueno, pues, ¿quién va a hablar más de su negocio, o de sus productos que venden, no? Bueno, a ver, esto es lo que tenemos de notas internacionales. Muere el periodista Arturo González Orduño, director de noticias del grupo Fórmula. Este jueves, Grupo Fórmula informó que el periodista Arturo González Orduño, director de noticias y de televisión, murió a los 61 años de edad. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos esto de las niñas, que hay una foto que no vamos a sacar aquí, lanzadas de la altura del muro, niños que pueden quedar lisiados para todas sus vidas si es que sobreviven. Híjole, desde el muro, por favor, hombre, ¿usted arriesgaría a llevar a sus hijos en manos de delincuentes a Estados Unidos? Pues, cuando tiene una posibilidad del 40% de que lleguen y otra de que quizá regresen o queden detenidos en la frontera, y en muchos casos que mueran, los desaparezcan, los violen, no sé en qué piensan los padres de familia. Decía uno, yo prefiero estar jodido, pero acá en mi tierra no. Bueno, son diferentes puntos de vista, pero arriesgar a sus hijos, no creo que se justifique. Mejor sacrificarse lo más que se pueda por lograr un pequeño capital, pero regresar con su familia, arriesgarlos a cruzar todo Centroamérica, o en México lleno de delincuencias organizadas, de tráfico de personas. ¿Cuántos habrán muerto y jamás van a saber dónde quedaron sus hijos o sus familiares ante la falta de oportunidades en sus países? Por eso es importante de que sí se reglamente la contratación. Claro que eso no le conviene a las empresas americanas, porque tendrían que pagar más impuestos, primas, vacacionales, seguro y todo. Mientras, sin embargo, si los permiten, como así se hacen de la vista gorda, que entren ilegales para pagarles menos a nuestros paisanos en Estados Unidos. Priscila salió con un hombre que contactó en Tinder, días después la hallaron muerta. Híjole eso de, pues, muchas jovencitas anhelan, sueñan, qué duras de, no, les prometen ser modelos, ser artistas, en fin, o que yo soy millonario y te voy a hacer feliz, ahí en las redes sociales. Casi todos son tratantes de prostitución. Qué duro es. Y luego no se investiga, la policía cibernética no investiga a fondo y bloquea todos estos ganchos que hay, incluso para menores de edad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, qué ven nuestros hijos en las redes sociales. Y esto es tan peligroso, no es solo para las mujeres, también los hombres y los jovencitos, los niños. Muy problemático. Luis Miguel, la serie y otras más producciones van en streaming en abril. Toda esta información la tenemos en el Diario Grande del Universal y La Voz de Michoacán. Bueno, no sé si hoy vaya a tomarse unos días, que yo creo que sí los tiene merecidos, tanto él como todo el pueblo, de vacaciones del presidente, ¿no? López Obrador. Esperemos que sí. Vamos a un corte y regresamos con... En esta nueva convivencia debemos reforzar las medidas de prevención e higiene. Usa cubrebocas en todo momento. Lávate las manos frecuentemente. Usa gel antibacterial. Mantén la sana distancia. No saludes de mano, beso y abrazo. Realiza limpieza profunda en casa y trabajo. Estornuda en el antebrazo. Y por favor, si te encuentras en población en riesgo, extrema estas medidas. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Gracias! 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 Con 42 años de experiencia, la Universidad Vasco de Quiroga se fortalece y expande sus horizontes en otros lugares de México y los Estados Unidos. Tenemos preparatoria, licenciaturas y programas de maestría presenciales y en línea para que no dejes de prepararte y ampliar tus conocimientos. Visítanos en nuestra unidad de Ciudad Hidalgo o en el Quiroga College de Chicago para nuestros paisanos en los Estados Unidos. Conoce nuestros programas de intercambio internacional y de becas, así como nuestras instalaciones, cláusulo de profesores y el prestigio que nos dan estos 42 años de vida. ¡Gracias! En Michoacán, no queremos que esto suceda. El cambio climático es una realidad. Escuchemos a nuestros bosques y cuidemos nuestro planeta. Ante un conato de incendio, denuncia y reporta al 911. El juego no es un juego. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Con camisola y casco, sin importar las condiciones, invisibles a veces, pero indispensables siempre. Así son las heroínas y héroes que resguardan y protegen nuestros bosques. Porque en cada combate arriesgan su vida. Porque en el aire que hoy respiramos, está impregnada su valentía y entrega a ellas y ellos. Muchas gracias. Ayúdalos respetando y cuidando nuestros bosques. El fuego no es un juego. Denuncia y reporta incendios forestales al 911. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bien, pues, este, aquí tenemos esto que por ahí encontramos de la coalición PT Morena para las presidencias municipales. Entre otras, en Querétaro, Rocío Muñoz Damián va por Morena. Vamos a irnos acá al oriente. En Tuxpan, Domingo Mora Cuevas va por Morena. Pues, a ver, ahora con esto de que no va su líder, Torres Piña, a ver si no le dicen. No, pues, no vayas por Morena, vamos a irnos por otro partido. Pero, bueno, ahí está Domingo Mora Cuevas, doctor, por Tuxpan. No creo que lo que a mí no les conviene. En Sinapecuaro, que nos ve gente en Sinapecuaro, Alejandro Correa Gómez, también va por Morena. Morena PT. Esto es lo que tenemos. A ver, vamos a ver otra. En Cengio va María Alejandra Banegas Ríos por el PT. María Alejandra Banegas Ríos por el PT. No sabemos si también por Morena. ¿Qué más tenemos? Ahí está el Churumuco. Bueno, pues, son... En Irimbo va Norma Santillán Miranda por Morena. Norma Santillán Miranda en Irimbo. En Cungapeo va Norma Angélica Yañez Sierra por Morena. Cungapeo. Y en Irimbo otra Norma, Santillán Miranda por Morena. ¿Quién más tenemos? Esto es por lo que respecta a Caloriente del Estado. Viene aquí... A ver, vamos a ver. Estamos viendo esta. Acérquela para que se vea. Turicato, Taretan, Mójica. Todos estos van por el PT. A ver, tenemos más, ¿no? A ver, vamos a ver si tenemos más imágenes. Ahí tenemos Chucándiro. Chiniquila, Aquila, Cengio, ya lo dijimos. Sinapecuaro ya también. Tuxpan, pues desde donde iba Domingo Mora. Vamos a regresar aquí. Ah, bueno, ahí déjalo. O este, mientras busco. No busco, sino que aquí están las otras imágenes que tenemos también. De... Este, Coalición Morena PT. A ver, este se me va, se me va, se me va. Y tenemos esta otra. De Cengio ya está. Ya lo habíamos dicho, Mariela Jandar Vega. El Zarradillo son las mismas. Así es que... Vamos a volver a ingresar esta otra información. ¿Dónde tenemos estas otras? Que viene Aporo. Aquí tenemos a Aporo, Angélica, Santa María Ocaña, por Morena. En Aporo, no irá, este... Juan José Mediola o irá por el PT. Vamos a tratar de contactarlos. Y Epitasio Huerta, María Violeta Nava, por Morena. ¿Quién más tenemos en Morena? Iván Pérez Negrón, ya lo dijimos. Esto es. Bueno, aquí tenemos las otras imágenes, donde tenemos... Yo lo que quiero ver es la otra información que tenemos de... En Marabatío va Mario Pérez Flores por Morena, Marabatío, tomen nota. Mario Pérez Flores por Morena, en Marabacho, dicen... De ahí mismo a los de Marabatío. A ver, vamos a ver qué otro tenemos. Marana, Watson, Huetamo. Huetamo va Rogelio Portillo, Jaramillo, también por Morena. Quería encontrar Marabatío ya. Ya lo tenemos. En Queréndaro ya lo dijimos. Bueno, a ver, estamos dándole muchas vueltas a esto. Ayer lo tenemos ya muy listo y ahora nos está fallando. En Hidalgo, José Luis Tellez Marín por PT. Hidalgo, Angangueo. Hilda Domínguez García por PT. En Angangueo. En Citácuaro, Rosa María Salinas Tellez por PT. Ocampo, Leticia Arriaga Domínguez por PT Morena. Bueno, eso es lo que tenemos de acá del oriente hasta ahorita. Todavía hoy y mañana estarán saliendo más nombres. Y Leticia Verocampo es Leticia Arriaga. Allí tenemos a José Luis Tellez, presidente municipal. Ella es Leticia Arriaga, en Ocampo. Va, ella es presidenta municipal actualmente. Tenemos fotografía de José Luis Tellez Marín, presidente de Ciudad Hidalgo. También repite y va por PT en búsqueda de la reelección, ya oficialmente. Y la maestra Hilda Domínguez García, también en Angangueo, repite por el PT. No tenemos ahorita información de Tlalpujagua. No tenemos información de qué otro municipio. No, ya dijimos que Jungapeo ya también lleva candidato. Por cierto, también nos tenemos información el próximo domingo. Ustedes saben que Berenice Juárez, del Partido Acción Nacional, es candidata del PAN por el 12º distrito, por el 06º distrito electoral federal, con cabecera en Hidalgo. Berenice Juárez, regidora del PAN en Ciudad Hidalgo. Bien, pues, por el verde, tenemos ya la noticia de que va una joven profesionista, muy joven, Yaya Quirós, vamos a ver si la tenemos allí, Yaya Quirós va por el Partido Verde Ecologista, incluso ya tiene hasta ahora de inicio de campaña, que es el próximo domingo. Nos van a confirmar el sábado. ¿A qué hora se inicia su campaña y dónde? Yaya Quirós. Ella se llama Iraida Catalina Quirós Montes, originaria de aquí de Ciudad de Hidalgo. Su mamá, la maestra Yaya, de la secundaria Melchor Ocampo, es su mamá. Y ella, pues, es joven profesionista. Y qué bueno que participen los jóvenes. Va como candidata del Partido Verde a la Diputación Federal por el Distrito 0-2, 0-6 de Cabecera, Ciudad de Hidalgo. Hagan sus apuestas, a ver para dónde jalamos. Regresamos en un momento. ¡Gracias! 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 Nos vamos, no queremos ya aburrirlos con tanto. ¡Hijo, le van a hacer de aquí a 5! ¿Cuándo es el primer domingo de junio? ¿Qué cae? ¿Domingo de junio? ¿5? El 6 de junio son las elecciones, así es que de aquí para adelante nos van a bombardear con todas las propuestas. Yo nada más les recomiendo a las amas de casa, si van a quedarse en casa, pues preparen algo, hombre, allí para los que viven en casa. No vayan a hacer amontonamiento, dijo el otro. Porque me acuerdo de ese de que había un árbitro aquí, de Ciudad de Hidalgo, no sé, de repente pitó y paró el partido. Bueno, ¿qué, qué, qué marcaste? Amontonamiento. Eso fue lo que dijo. Bueno, pues no hagamos amontonamiento en nuestras casas, si podemos salir mejor al aire libre, y nada más los que viven en las casas, porque si invitan a más gente, pues de nada sirve. Hay que, todavía estamos en peligro, ¿eh? Entonces, mire, vaya ahí al Molino de Chiles Don Beto, que está aquí en, frente a los Cinemas 2000, ahí Don Beto, su esposa Angélica, los va a atender muy bien, y prepare un rico atole, ahí Don Beto vende púscua, lo que es la harina de maíz en seco, maíz molido en seco, la harina, para preparar un atole. Ya ahorita no encontramos, como antes, ¿no?, que en la esquina vendía a tole Doña Mera, que allá Doña Toña, y que, en fin, ahora ya muy poca, encontramos muy cerca alguien que venda tole, tole blanco, para comernos un higo, o una torta de higo, una torta de conserva, ya lo pueden preparar en su casa, no sea así, hombre, señora, sabemos que trabaja todo el año, pues ahora siquiera cumpla el altojo de un atole blanco con conserva, ahí, en el Molino de Chiles Don Beto, que está frente a los Cinemas 2000, le venden la harina, nada más para que usted prepare el atole, maicena, pinole, harina, toda clase de chiles secos, guajillo, ancho, mulato, y algo también, para si usted se anima, anímese a hacer, no le hace que eche a perder, o que le salió un poquito desabrido, o que no esponjó, que lo sea, haga su, prepare sus tamales, ahí Don Beto les vende ya la masa preparada para sus tamales, así es que ya no hay de qué preocuparse tanto, en la avenida Morelos, poniente número 7, en Ciudad Hidalgo, horario de 8 de la mañana, 7 de la noche, ahí encuentras también ciruela, pasa, nueces, arándano, soya, granola, comino, anís, clavo, canela, en Molino de Chiles Don Beto, servicio de molienda, frente a los Cinemas 2000. En la noche, después del noticiero, vamos a transmitir escenas del prendimiento del grupo de representación de la Iglesia de San José, aunque es una repetición, pues, para que lo veamos en familia y podamos meditar sobre la pasión y muerte de Jesucristo, donde le hicieron el juicio más burdo que puede encontrar uno, ¿no? Un juicio contra alguien que no debía nada y que demuestra que al hacerse hombre, Jesucristo da su vida por nosotros. ¿Quién puede querer más al prójimo que el que da la vida por otro? Y hasta la fecha no hemos comprendido ese mensaje esencial de dar lo mejor de nosotros a los demás. En un mundo de egoísmo que hoy vivimos, es lamentable y donde tenemos la oportunidad de estos días meditar, recapacitar de qué tenemos que hacer para cambiar las cosas en nuestras relaciones humanas. Aprovechémosla, aprovechemos estos días para meditar ahorita que tenemos la pandemia y que no hay la posibilidad de ir a divertirnos, relajarnos. También esto nos sirve para tener paz interior que tanta falta nos hace. Bueno, este programa se repite a las dos, este noticiero a las dos de la tarde y en la noche tenemos nuestro informativo País de la Monarca a las ocho de la noche, Dios mediante. Enseguida, Profeco informa. ¡Suscríbete al canal!